Muy buenos días, Enriad. Muy buenas tardes, tengan todas, todos, todes. Estamos en el segundo día de trabajo de nuestro encuentro en Línea Chat, que este año lo estamos dedicando a la pregunta sobre si regresaremos a la escuela presencial o habrá una adecuación híbrida en nuestros entornos escolares. Como lo habrán visto el día de ayer, nuestra estructura es muy simple. Comenzamos por la primera parte del trabajo con comunicaciones. Después iremos a una mesa temática en la que abordaremos el tema de debridación. Y en este caso, en particular en este día, tenemos una charla abierta. Si bien tradicionalmente hemos usado las charlas abiertas como espacio de comunicación sin restricción, este año le hemos dado una guía. Les hemos mandado por correo electrónico y en un momento más se los compartimos por el grupo de Telegram una pequeña guía para reflexionar sobre su experiencia de hibridación. Es decir, son tres preguntas que lo que les pedimos es que las reflexionen y las llenen y puedan participar en nuestra charla abierta. También les reitero que este año las charlas abiertas pesarán el 15% de la participación, de tal manera que si ustedes participan en nuestras charlas abiertas, podrán tener cubierto el 45% de la participación de este encuentro. Sin más por el momento, pues los dejo en compañía de Elain. Elain será nuestra moderadora de este primer tramo. Bienvenida, Elain. Qué gusto verte de nuevo. Siempre es un placer tener frente a nosotros. Gracias, gracias. Buenas tardes a todos y todas. Saludos desde Brasil. Entonces, nosotros ahora empezamos la primera parte de este segundo día del cuarto encuentro. Bueno, voy a presentarles los ponentes de ahora. Bruno Weberton de Magalhães, Lima. Es estudiante del curso de Psicología de la Universidad Federal del Delta de Parnaíba. Es miembro del núcleo de estudios en Psicología e Inovación Educativa. Y actualmente es estudiante becado del proyecto Interfaces entre Psicología e Inovación Educativa por el Programa Institucional de Bolsas de Extensión FIBECS. Temos también a Thais, Thais Costa Mesquita, que es estudiante del curso de Psicología de la Universidad Federal del Delta de Parnaíba. Es miembro del núcleo de estudios en Psicología e Inovación Educativa. Actualmente es estudiante becado del proyecto Interfaces entre Psicología e Inovación Educativa por el Programa Institucional de Bolsas de Extensión FIBECS. Les dejo la palabra y buena presentación. Hola, como fue, mi nombre es Bruno Eberton y voy a pedir licencia para presentar en portugués. Y iremos presentar yo y Thais Mesquita, que somos bolsas de este programa que fue citado. El nuestro relato de experiencia tiene el título de Sociedad de la Información, Identidad de Aprendiz como ferramenta interpsicológica para el éxito académico. No marco de una sociedad de la información pautada en la Cuarta Revolución Tecnológica e Industrial, se entiende que las tecnologías impactan tanto la cuestión de empresas, organizaciones, y también la escuela, que utilizamos como modelo educacional. Entonces, este modelo que utilizamos como modelo educacional, fue experimentado en el contexto brasileño de una forma muy particular. El Brasil, históricamente, es un país que tiene una desigualdad digital muy fuerte. Entonces, con eso, fue un gran desafío en escuelas que no se han preparado, para ese ensino remoto, para ese ensino que sea mediado somente pelas tecnologías, implementar ese ensino. Y, principalmente, ahora, otro desafío es como implementar una educación híbrida para esos alumnos. El contexto de nuestra práctica, que utilizamos, de las situaciones que utilizamos, fue el contexto universitario, la Universidad Federal de Parnaíba, atuando tanto en la cuestión de profesores y de alumnos, y también técnicos de la universidad. Y nos faltamos también, en la ley número 9.294, que es la base nacional como currícula brasileña, que ya predispone que el ensino, las competencias digitales, son competencias que deben ser, sí, impuestas dentro del contexto escolar. Nosotros, tenemos como objetivo de compartir experiencias acerca de las acciones realizadas, tanto en el campo de desarrollo de habilidades y competencias, como en el centro docente, en el uso de las tecnologías. Entonces, básicamente, nuestro objetivo es hacer con que la persona que tiene una dificultad de utilizar la tecnología, no vamos ofrecer simplemente un resultado, vamos construir esta aprendizaje personalizada junto con o docente o docente, baseada en la dificultad que él está tendo de utilizar aquella tecnología con sentido educativo. Entonces, baseado en este objetivo principal, nosotros tuvimos diversas acciones que visaban a oferta de servicios para la producción de recursos educativos y digitales. Entonces, desde acciones que englobamos a oferta de contenidos, por ejemplo, para alumnos de salud, en la producción de contenidos, por ejemplo, que va a esclarecer, que va a quebrar la lógica de fake news, que está muy fuerte en nuestro país, en el Brasil. Entonces, hicimos un curso de formación para estos bolsistas, que atuamos directamente en la línea de frente de hospitales brasileños, aquí en nuestro estado, y fueron una de las acciones, junto a otras también que trabajamos con profesores, alumnos, para elaborar estos contenidos educativos, utilizando de memes, que son imágenes que utilizan datos de humor respetuosos, para llevar aquel conocimiento, entre otras formas. También tuvimos elaboración de desenvolvimiento de material didático y científico, como cartilhas, para, por ejemplo, saber utilizar plataformas de videochamada para profesores, para alumnos, para estrategias educativas, en uso de tecnologías, y también en la vuelta de estos diferentes actores escolares, para dentro de la universidad. Entonces, como es que puedo utilizar las tecnologías ahora, en este contexto presencial, pero que no sea una tecnología que era utilizada antes, como, por ejemplo, utilizo el celular dentro de la sala de aula, pero era como si estuviera saliendo de aquel ambiente, para ver cosas que no tienen a ver con la educación. Entonces, como es que voy a utilizar ahora el celular, por ejemplo, dentro de la sala de aula, o computador, para el ser educativo, utilizar aplicativos, utilizando plataformas de questionario, en fin, que deje a aula mucho más dinámica, y que utilice esas metodologías ativas, digitais. Y también el ofrecimiento de formación y capacitación por medio de eventos y cursos gratuitos. Porque entendemos que, en nuestro contexto brasileño, es muy importante atarnos tanto en el campo de ofrecer ações, como en la formación también. Es muy importante ofrecer formación tanto para esta comunidad académica, de nuestra universidad, como también para la comunidad escolar en general, como para nuestra sociedad, que tiene interés en este tema, padres, enfim, responsables, que tienen interés en este tema. Porque, en el campo de una aprendizaje sociocultural situada, entendemos que el contexto de aprendizaje se da tanto en el contexto formal, que es escolar, universidades, etc., como también en el contexto informal, que es cuando estamos en casa, estamos usando nuestras redes sociales, entendemos que todo esto es ambiente de aprendizaje. Entonces, a partir de esto, nuestro campo de actuación principal de nuestro proyecto es dentro de la Universidad Federal, que está aquí en el noroeste del Brasil, pero también expandimos esto, estas acciones, para diversas instituciones, de nivel fundamental, nivel médio, y también de otros países. Con esto, las acciones que fueron realizadas, se basaron en un primer construcción, en un primer curso, que fueron las demandas que estaban vindo para nuestra extensión universitaria. Entonces, íbamos con estas demandas, por ejemplo, a cuestión de aprendizaje, de utilizar las tecnologías para aprendizaje, es algo que es muy recorrente, como una demanda. Entonces, organizamos el primer ciclo de oficinas, que fue justamente para ofrecer estos cursos gratuitamente para la comunidad, tanto académica, como sociedad en general, interesada, para justamente ofrecer estas habilidades y competencias de utilizar las tecnologías con sentido educativo. También nos organizamos, ayudamos a organizar, o primer curso de capacitação y procedimientos de heterodentificación de la universidad, que es un curso voltado justamente para quem va a ficar en las comisiones de heterodentificación. Só explicando que, en el Brasil, se auto-identificar como una persona que puede concorrer a una vaga de cota, como negros, como indígenas, en fin, se tiene que pasar por una comisión, y esta comisión va a avaliar esto, si tiene aquellas características fenóticas. Pero, esta identificación hasta ahora está sucediendo de forma digital. Por ejemplo, la persona manda un vídeo, la persona manda una foto, pero, muchas veces, este contenido puede sofrer alteraciones, tener filtros allí, en fin. Entonces, este curso, básicamente, fue como ellos pueden utilizar las tecnologías para identificar estas fraudes dentro de estas comisiones, de estas personas que están planteando esta vaga. Y también, nos estamos organizando el segundo ciclo de oficinas formativas y eso es algo que nos estamos organizando para ahora, en segundo semestre del año. Y como nos realizamos estas aciones? Estas aciones, elas fueron feitas utilizando basicamente o suporte tecnológico como plataformas de reunión, plataformas de videochamada, para realizar live. Entonces, fueron encontros que, hasta el momento, fueron remotos, fueron online, porque solamente ahora, ahora, en el começo del mes, que la universidad voltó a tener aulas presenciales. Entonces, respetando todas estas medidas sanitarias, nós respetamos este distanciamiento que el Ministerio de Educación Brasileiro tiene impuesto para las universidades federales. Algunas ya voltaron, pero a nuestra aún no había voltado en estas actividades presenciales totalmente. Y también, nosotros realizamos muchas de las asociaciones citadas, junto con grupos de pesquisa de la universidad, también de otras universidades, núcleos de estudos, Enfim, nosotros entendemos que esta troca entre áreas, por ejemplo, pedagogía, direito, sistemas de formación, enfim, es muy importante la psicología también estar dentro de esto, porque cuando se junta, cuando se tiene esta junción de estas áreas, de estos campos, se puede tener un resultado muy bueno. Y fue eso que nos percebimos un poco en nuestra asociación que realizamos. Como yo dije, nosotros realizamos las acciones tanto en plataformas como Zoom, Google Meet, YouTube, StreamYard. Y ¿qué que a gente obteve? ¿qué que nos percebemos con estas acciones realizadas? Nos tivemos como primer número a segunda edición de la extensión que comenzó en agosto del año pasado, entonces, no tenemos todavía un año de extensión como regio editar la universidad, pero ya atingimos cerca de 700 de manera síncrona y asíncrona en los primeros meses de extensión. Entonces, para realizar estas acciones también, todas las las actividades ellas son avaliadas, son organizadas, feitas reuniones antecipadas pelo público participante de la extensión. Por ejemplo, a gente va a realizar una acción para un público específico como bolsistas que van atuar en el campo de salud y ellos tienen preocupación con ese uso de las redes sociales y etc. como desinformación. Entonces, antes de realizamos este curso, hacemos reuniones online para comprender que percepción que ellos tienen de redes sociales, o que vocês achan que sería interesante aprender. Entonces, mucho esta cuestión de construir colaborativamente con las personas que van ser atingidas, no simplemente ofrecer un contenido ya formado. Y también eso visto el desarrollo de competencias digitales. Entonces, no es simplemente una forma de ofrecer un material pronto para las personas utilizarem las tecnologías para aprender más. es justamente crear competencias digitales para que cuando las necesitan no van por ejemplo buscar otra ayuda. Cuando necesitan crear una competencia digital para que sea crear contenido para que posten en el Instagram de la escuela o proyecto que participa sea utilizar la plataforma de producción de este contenido y tener los cuidados éticos de utilizar imagen de texto y ser responsable también con el contenido que está produciendo entonces son cuidados que a gente intenta traer en estas situaciones para que la persona no sea apenas una persona que va a producir un contenido por todos sí, pero producir un contenido que tenga sentido con ella, que ella aprendió a hacer y que ella pueda repassar también para sus alumnos, para sus colegas. La fantasía que nos encontramos en cuanto bolsistas fue que en ese momento tan complicado de volver a las aulas de ensino híbrido, tuvimos un alcance muy bueno con el público, pero entendemos que es una cosa que es propuesta por los autores que muchas veces las personas ya tienen uso de las tecnologías, son nativos digitais, tienen experiencia, pero dicen que tienen experiencia de usar las tecnologías, pero cuando se va a poner en práctica es un uso que muchas veces prejudica más aprendizaje que ayuda, y muchas veces se crea la idea de que las tecnologías son vilanas para un ensino de calidad, para una aprendizaje de calidad que atrapalha, y en realidad intentamos trabajar esto. No es que las tecnologías son vilanas, son herramientas. La forma como utilizamos, va a producir, sí, resultados potenciais, resultados saudáveis, resultados éticos na nossa sociedade, que produza ações positivas na sociedade. Entonces, muchas veces, en nuestra utilización de esas aciones, vemos mucho esa lógica de que se utiliza las tecnologías, pero de que forma se utiliza? Y cuando nos vamos de esa forma, muchas veces es una forma que adoece aquella persona y que hace a aprendizaje, una aprendizaje muy más negativa, en vez de potencializar. Y con esto, intentamos, dentro de esas situaciones que fueron realizadas hasta ahora, contribuimos al desarrollo de competencias. Entonces, entendemos que las tecnologías son muy importantes, sí, pero no sustituimos de forma alguna, el profesor. Entendemos que el profesor, dentro de la sala de aula, es la mayor tecnología, que es una tecnología humana que se puede tener en el contexto educacional. Las tecnologías son muy importantes, son herramientas muy importantes, pero la capacitación tanto de profesores en esas competencias digitales como alunos es imprescindible, es muy importante. No hay como utilizar las tecnologías para el ensino y aprendizaje para ese contexto educacional, sin capacitar los diversos atores de ese ensino y aprendizaje, porque va a tener apenas una utilización de esas herramientas que no va a ser, muchas veces, positiva. Va a ser apenas replicar aciones negativas que ya vêm de la universidad. Esas son nuestras referencias y yo quería agradecer la oportunidad, hablando como bolsista del NEPSIM, que es el Núcleo de Estudios en Psicología y de la Facilidad Educativa, de la Universidad Federal del Departamento de Parnaíba, y esas son nuestras redes sociales, nuestro Instagram, nuestro Facebook, y nuestro Facebook. Tenemos también un sitio web y un canal en YouTube, y este es nuestro e-mail. Entonces, si hay alguna duda, que quieran saber un poco más sobre nuestro trabajo aquí en Brasil, pienso que entre en contacto. Y mucho gracias. Bueno, hay algunas preguntas en el canal del chat. Bueno, voy a empezar con una pregunta de Macaria Hernández. La pregunta para usted, ¿es lo mismo tic que tic? ¿Tic? ¿Es lo mismo tic que tic? ¿Tic? ¿Tic? Si? A gente entende, os propios autores tem essa, essa, essa dicotomia. Las ticis, é, estão dentro das ticis, porque as ticis tecnología de información y comunicación, que también envuelve tecnologías digitales, pero el término TDI, que es más pautado para especificar el tipo de tecnología que estamos referiendo son tecnologías digitales, que es lo que? Es la utilización de internet, el celular, el computador. Entonces, las TDIs están dentro de las TDIs, pero utilizamos estos términos TDIs para especificar para el lector y para la persona que está nos viendo que estamos hablando de tecnologías digitales, pero básicamente es esa diferencia. Ok, gracias. Bueno, hay también una pregunta de Edith, él pregunta, con base en esta experiencia, ¿cuál fue la mayor demanda en cuanto a capacitación que encontró los docentes? A mayor demanda fue el adolescimiento docente, fue la mayor demanda, porque no hay, por ejemplo, las escuelas ofrecen sim estos cursos de capacitación, pero lo que acontece, el docente ya está con no sé cuántas turnos, y eso también está sucediendo en el híbrido, él tiene una presión trabajadora muy fuerte, entonces, nuestro contexto brasileño es un contexto de mucho desempleo, entonces, el profesor, él simplemente, muchas veces, él no puede aprender dentro de ese contexto escolar, porque él existe esa presión muy fuerte. Y ahí, cuando ese profesor, ese docente, llega al nuestro núcleo, nosotros vemos esto tan fuerte, como nosotros somos un núcleo de psicología, a gente hizo un servicio de atendimiento psicológico, de plantación psicológico, justamente por esa demanda tan alta de docentes y discentes. Pero cuando ellos vengan, a gente camina para ese servicio, pero también entendemos que realizamos estos cursos, ellos realizan, pero, por ejemplo, sin aquella presión de, por ejemplo, que tiene que hacer esto y que tiene que hacer por ejemplo, si usted tiene alumnos que son de una categoría, por ejemplo, infantil, usted va a tener demandas propias, entonces, a gente trabaja mucho con esa idea de educación personalizada por el profesor, entonces, no tiene que engolir las minhas dicas, las minhas competencias digitales, si no hace sentido para usted. Por ejemplo, una gran cuestión, ah, usted tiene que utilizar una plataforma tal que nos vamos mandar para usted utilizar. Cierto, pero este profesor no tiene un notebook que aguenta esta plataforma y no tiene dinero para comprar. Este profesor no va a entregar este material, este contenido para los alumnos, la escuela va a recibir esto y va a ser demitido. Y ahí, todo esto afecta la salud mental de este profesor de manera muy fuerte. Y muchas veces, cuando él procura esta ayuda, es porque él está en un adoecimiento mental ya muy fuerte, en el sentido de decir, mira, yo quiero alguien para me ayudar porque no puedo, y muchas veces no puedo porque no tengo base. Basicamente sería eso, así. Una de las principales demandas, ¿no? Sí, sí. En verdad, el agotamiento del profesorado en Brasil es muy grande. ¿No? Nosotros estamos muy agotados por acá. Bueno, yo también hice una pregunta, ¿cómo que ustedes, o proyecto, viran por parte de los docentes y discentes sobre el uso consciente de las TDIGs? Porque usted mencionó que en el proyecto, en las oficinas, en los talheres, en el proyecto Bruno, ha dicho en la presentación que van antes de llevar para las clases. Por ejemplo, algo que han postado en Facebook, en Instagram, antes de eso, ellos hacen un análisis de aquel material, de aquel contenido, para que los estudiantes, como también los profesores, tengan una consciencia de aquel contenido, de aquel material, de que... ¿cómo que eso? ¿cómo que ellos comprendieron este trámite? A gente teve una experiencia con, en ese sentido de las aciones, entonces, por ejemplo, en las ación con bolsistas que atuan en la cuestión de hospitales, ¿no? Que atuan con esta cuestión. ¿Cuál la COVID-19? Entonces, usted como un sector no está ligado únicamente a la educación, que es un campo hospitalario, pero está ligado a la cuestión de cómo voy a aprender a utilizar estas redes. Entonces, es eso que yo falei un poco, entender que la educación no es solamente un modelo informal en escuelas, también se da en otros contextos, en uso de las tecnologías. Entonces, pedimos para estas personas, para ellas enviarem, claro, respetando la cuestión de sigilo, por ejemplo, algunos ejemplos, y ahí a gente dice ejemplos de medicamentos, por ejemplo, una cosa que ellos hacen mucho es tirar fotos de pacientes sin autorización, porque eso es una cosa que necesita tener autorización para apostar en las redes. Entonces, a gente pedimos estos ejemplos y a partir de estos ejemplos que ellos troujeron, de las demandas de ellos, a gente pensó competencias y con eso a gente ofrecería, por ejemplo, uso ético y saludable de las redes sociales, ¿no? un curso que fue ofrecido para estas personas que iam entrar en este hospital. ¿Cómo se producir contenidos porque nós achamos muy importante, por ejemplo, usted va a decir, mira, Elaine, este contenido que tu postas no es legal, ahí tú me dice así, ¿tá, y cuál es el contenido que yo hago? Entonces, para usted también ayudar a esa persona, porque no es somente la educación, nos entendemos que el feedback formativo no es solamente la gente ofrecer una crítica, sino que ayudar a construir aquel contenido, en fin, aquel conocimiento. Entonces, nosotros trabajamos con ellos y pedimos que al final de este ciclo, ¿no? en Telegram. Entonces, después pueden pasar por allá y responder a todos los que les preguntan. Bueno, le agradezco muchísimo. Si quieres, hay un minuto para despedirse. Entonces, muchas gracias, sí, Bruno. Muchas gracias, agradezco. Yo creo que es muy importante este evento porque estamos discutiendo aquí tanto cuestiones de pesquisa, pero también cuestiones de relatos de experiencias y de aciones. Y yo creo que cuando hablo un poco de estas dificultades, hablo un poco con mexicanos, colombianos, con argentinos, en fin, con nuestro pueblo latinoamericano, porque cuando hablamos de uso de las tecnologías en el contexto educacional, estamos hablando un poco de desigualdad, un poco de exclusión. Entonces, creo que este evento tiene esta potencialidad de dividir nuestras prácticas, nuestras aciones de pesquisa para buscar finalmente un modelo educacional que sea más agregador para nuestras personas, ¿no? Muchas gracias. De nada. De nada. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta. Hasta. Bueno, entonces, nosotros vamos a seguir con la próxima presentación. No sé si ya se encuentran los próximos ponentes, si ahí ya están, ¿no? No, no están. Y por eso decía que tal vez Bruno podría seguir mostrando algunas de las preguntas que tienen. Ah, sí. Sí, sí. Bruno. ¿Sigues ahí? Regresa, por favor. Sí, 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 sí. Muy bien, ya me voy. Entonces, vamos seguiendo con las preguntas que están ahí. Bueno, hay muchas, pero que voy a decir una es de Adriana Rojas. Entonces, él pregunta, ¿cómo se puede observar la optimización de las experiencias educativas? Yo creo que tiene un poco a ver con lo que usted habló ahora en el final, ¿no? ¿No? A cuestión de lo que usted mencionó de los hospitales, lo que se posta, pero complementa ahí para nosotros. ¿Cómo se puede observar la optimización de las experiencias educativas? Ah, sí. Entonces, al final, yo no falei durante la presentación, pero al final de cada acción, la persona enviaba su feedback de la formación, ¿no? Si aquello hizo sentido para ella, si es cuestión de lo que podemos mejorar, y cada acción fue certificada, porque entendemos que es muy importante tener ese certificado para comprovar. Entonces, fue una de las acción, pero también al final de cada acción, virtualmente, a gente pedía para las personas darles el feedback. Entonces, fue más o menos esa estrategia que nosotros utilizamos, y también para construir otras acción, ¿no? Por ejemplo, lo que las personas más pediran, lo que está faltando. Entonces, nosotros utilizamos básicamente estos formularios. Ok. Bruno, ahora sí, nosotros vamos nos despedir de acá. Bueno, muchas gracias de nuevo y hasta pronto. Gracias.